Continuo latido americano de performance 2020. Chile. Desmonumentalización. Desmonoriginal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo bautizaron los tres hermanas. Y lo bautizaron los tres hermanas, lo bautizaron ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó, mi hermana, cuando lluve, caí y mi hermana se hizo pipí de puro miedo? a los cristo que se han inventado si y ese me dio miedo bien mal entonces yo me caí en una tabla que había estaba rota y me dio tanto miedo iba a salir a arrancarte de puro miedo pero no me arranqué nada y así ya después nos fuimos al campo se hizo la fiesta con la familia se rompieron y ella después ya no acabaron nunca su casa entonces me lo visitan y se terminó la construcción Yankee Tray María cuando me bautizaron me pusieron María mira la voz 6, 7 igual que los otros son mayores o sea la Marcela la Marcela tenía unos yo creo que tenía como 7, 8 vamos a ver vamos ¡Vamos! ¡Vamos!